El Tribunal de Apelaciones, por eso de no darse, hoy ya vengo firmando también un pedido de, obviamente rechazando, pero también que sean destituidos estas personas que están integrando el Tribunal y que irresponsablemente, cuando han sido notificados con anticipación, no vienen a dar el quórum respectivo y a participar de una audiencia tan importante, no solo de Barcelona, también viene gente de Olmedo, de América, de Delfín, de Macarada, perdón. Entonces, sí nos molesta, nos incomoda y esta situación no se tiene que quedar así. Nosotros vamos a presentar hoy, sin no darse la audiencia respectiva, el pedido de destitución de las personas que no han venido y el miércoles, que sabemos que va a haber directorio, vamos a venir toda la hinchada, con Barcelona no se juega, vamos a venir toda la hinchada aquí a pedir resultados al directorio de la destitución de estos señores, que es una vergüenza que no vengan a una audiencia. ¿A qué se debe que no vengan con nosotros algo preliminar? No sabemos, no sabemos, teníamos conocimiento que han sido notificados, informados, que iban a dar la participación, la asistencia en estas audiencias, no solo de Barcelona, hay gente de Olmedo que viene viajando a venir a la audiencia y no se da. Gente de América también vienen y no se da. Entonces, estamos muy molestos, incómodos y como les dije, vamos a pedir inmediatamente ingresar, si no se da la audiencia, ingresar esta carta de destitución. Estas personas no pueden seguir participando o siendo partícipe de la Federación Ecuatoriana del Fútbol. Es una vergüenza, rechazamos y como barcelonistas estamos indignados. Y así como conocemos que el día miércoles va a haber directorio, vamos a venir, todos los hinchas barcelonistas los voy a convocar aquí, afuera de la Federación, para exigir resultados en la destitución de estas personas, que es una vergüenza que participen activamente en un tribunal y no vienen a una audiencia tan importante como esta. Presidente, ¿tranquiliza que el año que viene la Cámara de Comercio de Guayaquil a administrar el Tribunal de Arbitraje, eso lo tranquiliza más a usted? Apoyamos, pero eso será a partir del próximo año y ante la Liga Profesional. Y cuando nos propuso Miguel Ángel esta propuesta, no dudamos, porque verdaderamente, mire, nos da la razón. Desgraciadamente, estas personas, y no son de ahora, han venido haciendo muchas cosas, no participando en este tipo de situaciones, y eso nos incomoda, de saber que no participan. Después de que decidan si nos dan la razón o no, ya es otra cosa. Pero esta inasistencia, esa falta de compromiso, esta irresponsabilidad de estas personas, no lo podemos permitir. Presidente, ¿sabe cuánto se podría demorar o cuánto se podría poner? El señor Ucles Cornejo es de Guayaquil y te resulta que no ha venido. Además dicen que está identificado con el AMLEC. Imagínese, ¿no? Más aún da para pensar. No conocemos exactamente la personalidad de él, pero también hay otras personalidades identificadas con otras instituciones que no queremos causar suspicacia, pero sí el profesionalismo de ellos, si se comprometieron, si juraron a participar en un tribunal de apelaciones, es porque con anticipación están con el tiempo necesario, no solamente para figuretear, para tomarse la foto, para viajar, sino para poder enfrentar este tipo de situaciones con su participación activa. Insisto, después, si nos daban la razón o no, ya es otro tema secundario. Pero hoy, que no se dé esta audiencia, me da para pensar otras cosas, por ello pedimos la destitución de estas personas que integran el tribunal de apelaciones. Y como le dije, ¿no? Ratificar que el día miércoles conocemos o el día que sepamos que va a haber directorio, vamos a venir con toda la linchada barcelonista porque con Barcelona no se juega. Presidente, en otro aspecto, el día de ayer se habló mucho del tema de un dron en la práctica de Barcelona y que tuvo que ser parada en ese momento. ¿Qué conoces al respecto, Presidente? Me informaron, en esta altura que utilicemos estas herramientas, desgraciadamente causa asombro. Sabrán ellos, si lo hacen, por qué lo han hecho. Nosotros presuntamente nos han notificado que ha ocurrido de esta manera. Nos causa asombro, pero bueno, esperamos nosotros ante todo, ante esta inasistencia, ante los drones y ante todo vencer el día domingo. No nos van a vencer fácilmente. Vamos a luchar palmo a palmo, minuto a minuto, partido a partido, estos juegos que faltan para terminar la segunda etapa. Presidente, hay un video que está circulando en redes sociales donde aparentemente se identifica un miembro del cuerpo técnico de Melec. ¿Ese video es oficial de parte del Departamento de Seguridad de Barcelona o de pronto es alguien que subió a las redes sociales de ahí en una forma informal? No sabemos informalmente, me han notificado, me han informado informalmente, no en las redes oficiales del club, para nada. Si tuviéramos la certeza, haríamos la acusación formal como debe de ser, pero hoy no conocemos certificadamente de este tema, solamente por los medios que ustedes manifiestan. Presidente, tengo una pregunta para usted. A ver, Barcelona está promoviendo el tema de la separación de los directivos, pero junto a ello no cabría, Francisco, una sanción ejemplarizadora, porque resulta que hay un tiempo en esta parte que queremos acobar al fútbol ecuatoriano y hay detectivos que llegan, hacen desfase en los clubes y simplemente se van y nuevamente vuelven y no ha pasado absolutamente nada. Esperamos, esperamos tomar ese tipo de decisiones con la Liga Profesional, fortalecernos, ¿no? Por eso la independencia en la organización del Campeonato Nacional de Fútbol. Pero este tipo de situaciones es una vergüenza, ¿no? Es lamentable que ocurra este tipo de situaciones con profesionales que juraron defender su función cuando han sido nominados y asumieron esta responsabilidad. Así que, por ello, rechazamos, rechazamos enérgicamente este tipo de situaciones y por ello vamos a pedir formalmente la separación de estas personas que irresponsablemente hoy, aparentemente, o a la sede, la audiencia, pero aparentemente les ha importado muy poco esta comunicación, esta audiencia que se iba a realizar con anticipación convocada. No me van a decir que no sabíamos, que aquí lo fui, que me quedé el avión, que el bus, para nada. Y responsablemente estas personas van a ser señaladas y cuestionadas por esta falta de convicción y de profesionalismo. Esperamos que este trámite que vamos a pedir inmediatamente al presidente de la federación y a todo su directorio, que rápidamente tomen una decisión al respecto en el directorio de la próxima semana, porque no vamos a permitir, y por ello voy a convocar a la hinchada barcelonista a hacer una movilización, una gran movilización y rechazo de estas personas que nunca más tienen que pertenecer a ninguna institución deportiva que rija el fútbol ecuatoriano como la federación ecuatoriana del fútbol. En el ámbito deportivo, presidente, ¿se recuperó, tiene conocimiento si se recuperaron Ollola, Nahuelpan, Alemán? En eso estamos, no le vamos a dar información tampoco, Jorge, pero en eso estamos. Vamos a ver el cuerpo médico y los propios jugadores, cuál es la situación médica y esperar los resultados para poder ver si los utilizamos o no el día domingo. José Marcio, ¿cómo ha tomado esta situación que ha vivido Barcelona? Deudas, demandas, no pudieron habilitar friccionerazos, lo de... Y ahora lo que está pasando aquí en Ollola, ¿cómo ha tomado Barcelona? Quizás que es dedicatorio. Sí, hemos enfrentado desde el primer minuto, el primer día que asumimos Barcelona, cuando asumimos un jueves, el viernes en la mañana nos notificaron que teníamos que pagar 250 mil dólares por Elvis Pata, creo que se llama, el jugador que estaba integrando y tenemos una deuda, Henry Pata, integrando el equipo y si no, no podíamos jugar el domingo. Pudimos conseguir y jugamos y así ha sido la tónica todos estos años. Pero no, 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 tememos, seguimos enfrentando porque somos personas de bien y así vamos a proceder siempre, gestionando, organizando, encaminando toda la institución que en los últimos años, 10, 15 años, con malas administraciones lo derrumbaron. Algo tan sagrado, tan importante como Barcelona, sucumbió ante las malas administraciones y decisiones irresponsables de los ex dirigentes. Así que hoy estamos encaminados a eso. Es difícil, pero no imposible, no nos vencerán. Esa es la palabra que siempre me van a escuchar, no nos vamos a milanar, no nos van a vencer fácilmente. El barcelonista ni en el suelo, pegándole, lo ven por muerto. Vamos a luchar hasta el final y el domingo es una prueba de ello. Ante todo y ante todos vamos a salir en favor. Presidente, perdón, la pregunta, no alcancé. El tema del dron, ¿fue cierto o están investigando? No, estamos investigando, no, no, tenemos la certificación de parte, nuestra parte de seguridad, departamento de comunicación, vamos a revisar bien cómo ha sido el procedimiento. Eso fue aparentemente ayer en la tarde, noche. Entonces, nosotros nos hemos informado, sí, por las redes sociales, nada más, no algo confirmado de parte institucional. Muchas gracias.